Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de la editorial Edelvives. Continuamos aprendiendo a utilizar el programa Audacity. En este tutorial vamos a aprender a utilizar las diferentes funciones del cursor, las herramientas de corte y las herramientas de visualización. Pasemos ahora a analizar las diferentes funciones del cursor. El panel de cursor es el que está a la derecha del panel de reproducción en la configuración estándar del programa. El cursor principal es el de selección y sirve para iluminar zonas del archivo que nos interese trabajar o aplicar algún tipo de procedimiento. La diferencia entre cada uno de los cursores puede notarse en la línea de tiempo. Fuera de ella, son indistintos y sirven para aplicar procedimientos o seleccionar opciones. Fíjense que si elijo la opción siguiente, herramienta de envolvente, se agregan unas líneas azules en los bordes superior e inferior de cada pista e inclusive cambia el ícono del cursor. Pero si me posiciono fuera de la línea de tiempo, el ícono del cursor sigue siendo una flecha, lo que nos indica que sigue cumpliendo su función habitual. La herramienta de envolvente es una herramienta que nos permite regular manualmente el volumen de una pista. Por ejemplo, es muy común querer que una pista comience de manera progresiva, es decir, que vaya aumentando el volumen progresivamente. De esta forma, evitamos comienzos bruscos o chocantes. Para hacer esto, seleccionamos la opción herramienta de envolvente y nos posicionamos sobre la pista de audio deseada. Cada vez que cliqueamos con el botón izquierdo del mouse, se produce un punto en la pista a partir del cual podemos aumentar o disminuir el volumen de manera segmentada. Es decir, que vamos regulando los niveles y la progresión del volumen por segmentos, según cómo marquemos los puntos en la pista. Como vemos, esta es la forma manual de realizar lo que se llama comúnmente fade in o fade out, un ingreso o salida de una pista de audio de manera progresiva y suave. Tengan en mente este recurso cuando vayan a mezclar dos pistas, como ocurre en este caso. Acá tengo ya el ingreso de este discurso regulado para que aparezca de manera suave y no resulte demasiado brusco su ingreso. Otro botón de gran utilidad es el que tiene dos flechas laterales. Con esta opción de cursor puedo mover una pista más adelante en la línea de tiempo, es decir, hacia la izquierda, o retrasarla, hacia la derecha en la línea de tiempo. Una herramienta básica que se utiliza constantemente cuando se editan varias pistas. Es posible que movamos la pista inclusive más allá del punto de inicio. Esto lo indica el programa marcando una línea amarilla cuando llevamos la pista hasta el punto inicial o con dos flechas negras apuntando hacia la izquierda, cuando sobrepasamos la línea inicial. Por último, contamos con la opción lupa del cursor. Esta opción nos sirve para agrandar el detalle de la onda de sonido. Si nos posicionamos sobre el archivo y cliqueamos el botón izquierdo del mouse, agrandamos la pista de manera lateral. Si nos posicionamos sobre la barra lateral izquierda que indica los valores de B y cliqueamos con el botón izquierdo, ampliamos la pista de manera vertical. En ambos casos, cliqueando el botón derecho del mouse podemos achicar la ampliación. La herramienta lupa es de gran utilidad para trabajos en detalle. Por último, quería detenerme unos segundos en la parte final de la botonera en la línea superior. Ahí tenemos las opciones de cortar, copiar y pegar. Se preguntarán para qué pueden interesarme estas opciones. Lo cierto es que son de gran utilidad cuando uno trabaja con testimonios o entrevistas. Por ejemplo, en este caso tenemos una exposición en italiano en la tercera pista. Si nosotros quisiéramos mezclarla con la música, necesitaríamos cortarla y pegarla en otro lado. Como estoy haciendo ahora. Probablemente necesitemos también separar la música. Así que cortamos el archivo en dos y lo movemos. Aquí lo hacemos rápido, pero es probable que quieran utilizar también la herramienta de envolvente para suavizar la entrada y salida de la música. Aquí en Bologna y nos parecía lógico terminar estos ocho días. En este sector de la botonera tenemos también las opciones recortar audio, que nos permite quedarnos solamente con lo seleccionado de una pista. Y también silenciar, que quita el sonido a la selección realizada. Por último, quería mencionar algunas herramientas que sirven a la visualización. Por un lado, en la misma parte de la botonera tenemos la opción Ajustar selección, que nos sirve para ampliar la parte seleccionada de la pista. La función inversa es la de Ajustar proyecto, que nos devuelve la vista de todo el proyecto en conjunto. Y para saber cuánto está durando nuestro proyecto, debemos mirar encima de la línea de tiempo. Esos números indican los minutos, segundos y décimas de duración. Este es un primer pantallazo a las herramientas de Audacity. Nos vemos la próxima.